Adelante, volante y gustando la voz de la música, la música que te ha molado en mi canal, el coleccionista Jimbe, de RK Producciones, el coleccionista Jimbe. Ha llegado el momento de agarrar a parejita, de agarrar a la mujer que tenemos al lado, y nos vamos dando la pista, con el tema que nos dice. Antony Salazar, y su ritmo incomparable, vengan agarrando pareja, escúchala, comunicia. Antony Salazar, con la voz de los huevos, aquelito rico, denme el consentimiento, venga, si te hubieras quedado, mixa un ideo, producciones Jimbe. Antony Salazar, y su ritmo incomparable, vengan agarrando pareja, así volamos el tema, si tuvieras quedado. Tienes el sentimiento Tienes con mi grandeza ¿Quieres saber? ¿Cuánto rojo es genial? ¿Todo lo que tienes que conocer? Toda la raza es loca El famoso vagabundo Ese J.J. es rock y chiveta Las mañas de azul Tenemos quien dirijo Ese niño es la palma Trato es creepy Ese polanco Me cae el oso Ese gallito hay en chul ¿Tienes con quien? ¿Tienes con quien? Tienes con quien? El pequeño del barrio 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 El pequeño del barrio